El siguiente programa es una realización de IMANS Producciones IMANS Producciones IMANS TV Informativo social, cultural, turístico y deportivo IMANS TV Hola amigos, les doy la bienvenida a su programa informativo IMANS TV Somos de la iglesia, tenemos el derecho de reclamar Todo esto, para poder reclamar cosas Para poder lucir algunas cosas Hay señores, pueblos Pueblos de la iglesia, estamos 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 reclamando Porque una vez más Estos cheros de la iglesia Nuevamente estamos siendo ignorados Por aquella ley Cuando los derechos Con la democracia Se dice que somos un pueblo de plástico Es corrupta Que apoya la reelección De este alcalde Que el pueblo No lo quiere prácticamente Ustedes ven aquí El pueblo unido Rechazando al alcalde de la iglesia El pueblo no se vende El pueblo se defiende Y por eso estamos aquí Los verdaderos defensores del pueblo Quienes ponemos la cara limpia Quienes ponemos la cara limpia Para que vean Quien son los que defienden realmente al pueblo Y le tienen amor a su pueblo Queremos una aclaración Se dice Que está Recibiendo Ingresos De muchas entidades Pero que se está haciendo Con esa plata El pueblo Sigue en el olvido Sigue en el atraso Solamente beneficiándose Quienes están ocupando el cargo Y eso no lo vamos a permitir Irregularidades En este proceso electoral Queremos Nuevos procesos electorales El pueblo de la islilla Le dice No a la reelección No queremos la reelección Hermanos del pueblo de la islilla Estamos aquí poniendo la cara Una vez más Porque amamos nuestro pueblo Porque queremos que nuestro pueblo Recupere Las tierras que le han vendido Los civiles Esos hombres Que hoy día Que hoy día Nuevamente se religen Regalando tierras Comprando Por un miserable voto La tierra que le pertenece A todos nuestros hijos Después ¿Qué van a tener? Si este alcalde ya no está Vendiendo por votos Prácticamente lo está regalando Para que él siga Ejerciendo un cargo Que el pueblo la repudia Pueblo de la islilla Tu voz Que protesta Repudia Para el alcalde de la islilla Repudia 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 Repudian las autoridades De la islilla No es posible No es posible Que el señor Juan de Paz Estén Constitucido con esta autoridad A cambio de dos hectáreas de terreno A eso no lo vamos a permitir Y si ya le dieron ese terreno Nosotros le vamos al pueblo de Magitar